Número 13 que es el Portugal Turquía relativamente fácil que dice que nosotros estamos dominando el partido pero no estamos no somos capaces de meter un gol ahora es la oportunidad es un tipo no muy bueno acá y Portugal si tiene muy buenas habilidades y está fuerte y está fuerte un tiempo era muy escaso pero el costo es así y está fuerte resultando muy mal para el siguiente partido el siguiente escenario para Holanda tengo que mejorar esto que es un pequeño un pequeño ¡Suscríbete!